Un aberrante caso de abuso sexual de menores de 7 y 11 años se registra en el municipio de Andalucía. Las autoridades tratan de esclarecer si el responsable es un familiar de las pequeñas. La angustia y las lágrimas de dos menores de 7 y 11 años encendieron las alarmas de la comisaría de familia del municipio de Andalucía. Activa Ruta Policía Nacional y la escuela donde las menores se encuentran en una actividad que se está desarrollando con todo el estudiantado sobre el tema de abuso sexual y otros factores. Las niñas se acercan a la gente de policía e inmediatamente le cuentan y nosotros procedemos a intervenir. El desgarrador relato de las niñas confirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual. Bueno, efectivamente las niñas manifiestan que son víctimas de un posible abuso por parte del padrastro con el que ellas conviven. Nosotros retiramos inmediatamente las dos niñas del colegio y activamos código rosado y las llevamos al hospital del municipio para las diferentes valoraciones médicas. El presunto violador de las pequeñas aproximadamente hace un año abusaba de ellas, amenazándolas de muerte. En Andalucía el índice de abuso sexual en menores se dispara. Pues en este mes que transcurrió en mayo se nos presentaron tres casos de abuso sexual, todos en menores de 14 años. En lo transcurrido del año alrededor de uno o dos por mes aproximadamente o denuncias que hemos recibido. La comisaría apenas recibe denuncia, inmediatamente inicia investigación con el equipo interdisciplinario de la comisaría para confirmar o descartar el tema del abuso en los niños, niñas y adolescentes. La comisaría de familia en Andalucía adelanta talleres de escuela para padres y actividades en instituciones tocando temas de prevención de abuso sexual en primera infancia, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes denuncien si están siendo víctimas de abuso sexual. ¡Gracias!